Hola amigos, mi nombre es Versaín Castillo, soy técnico en reparación de electrodomésticos. En el día de hoy les voy a mostrar mi nuevo hobby en mi labranza, disculparán ustedes el monte, pero pues apenas la semana entrante vamos a empezar con la limpia. Voy a mostrarles como bajar aguacates de una forma sencilla y sin dañarlos ni estropearlos. Vamos a utilizar, aquí estoy en compañía de mi perra Laika, Hola, saluda a la cámara. Y voy a mostrarles una forma sencilla de bajar aguacates. Entonces, cogemos una vara, una vara larga, y cogemos un pedazo, la mitad del tarro, o sea la jeta, la boca del tarro, lo cortamos y atravesamos un alambre, así como el que ven aquí, ¿para qué? Para que cuando el aguacate entre, esto no se nos cierre y nos permita bajarlos de tal forma que no se estropele. Entonces, empezamos así, ubicamos el aguacate, que vamos a bajar, y lo ubicamos de tal forma, de tal forma que lo podamos agarrar, ya, ya teniendo el aguacate, ahí agarrado, le hacemos fuerza, la pasita, hacia arriba, disculparan que estoy solo, le hacemos presión, y ahí está el aguacate, lo vamos bajando, y ahí está el aguacate. Disculparan ustedes, pues la forma de grabar, no es la apropiada, estoy solo, solo en compañía de mi perrita, Laika, Laika. Otro saludito, Laika, 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 Saludito. Bueno amigos, esta es la forma de bajar más sencilla de aguacates, como les dije al principio, yo soy radiotécnico en reparación de electrodomésticos, pero pues no he subido videos en el ramo que yo desempeño, en el trabajo que yo hago, pues porque ya las redes están bastante saturadas de lo mismo, entonces subo más vale videos de mi otro joy, de mi otra tarea, que pues la hago como en momentos para desestresarme, lo hago como una terapia, porque lo que es la reparación de electrodomésticos, lo que es la electrónica, pues a veces se torna estresante, se torna bastante, digamos así, toca aplicar mucha mente, entonces a veces genera cansancio mental, entonces para todos aquellos que reparan y pueden tener la oportunidad de comprarse en una granjita, como lo hice yo, yo ya llevo, voy a completar dos años, la pandemia nos hizo pensar en que había que, digamos así, utilizar los ahorros en algo más productivo, no solo pues teniéndolo ahí como ahorro, entonces me pareció que el comprar una granjita, pues era lo más importante y lo más satisfactorio para uno, entonces fue como decidimos con mi esposa, comprar una granjita, que pues hasta el momento pues la estamos pagando, pero pues gracias a Dios ahí vamos, y pues eso nos sirve tanto para ella como para mí, porque pues prácticamente los dos estábamos sufriendo de un estrés laboral pues bastante avanzado, entonces esto nos ha servido como terapia, porque pues a pesar de que uno no está todos los días por acá, pero unos dos o tres veces a la semana que uno viene o cualquier rato que uno viene, le sirve a uno para desestresarse, bueno amigos me despido, soy Versaín Castillo, desde La Plata Huila, Colombia, para todos ustedes con mucho gusto.